que lo 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 que mi gente como estamos bienvenidos una vez más a la serie de mi jugador vladimir bayas estamos aquí en garrer far 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 no sé qué no me fijé al leerlo señor ahí me disculpa mi inglés no tengo ni idea de inglés cuando tengo que pronunciar algo ni lo pronuncio bien estamos jugando en la casa de white shop ahí está nuestro el increíble aaron george está jugando en guay eso vamos allá mi gente del enla y del enla y suscríbete y dale like suscríbete vamos allá nuestro primer turno al bate mi gente vamos allá del enlaje gracias por el apoyo que le estáis dando señores y gracias por los consejos que me dan cada día que lo estoy aplicando señores me disculpa en el anterior vídeo que el audio me quedó bajito pero espero ya estarlo mejorando este creo que va a quedar mejor mi gente vamos allá no bate de fao vayas comete un bocadillo con jamón con tomate de lo que le gustan a yerlin vamos allá mi gente extrae swing y abanica ahí están los ampaya ahí está el morenito del bigote como le digo yo ahí está mirando de rojo porque sabe que las cámaras le están enfocando vamos allá mi gente estamos ahí esperando el lanzamiento se prepara a tirar me da de bol y me envaso a primera y me envaso a primera base en el muslo vamos allá mi gente ahí viene nuestro compañero estamos en primera base hay un out y otro compañero en segunda no te olvides de suscribirte fly que la tiene el center del film me devuelvo respeto no te olvides de suscribirte al canal y de darle like a los vídeos vamos allá para que youtube siga recomendando y podamos seguir creciendo somos 176 suscriptores por ahora no vamos en piscicorre seguimos para tercera y llegamos quieto para y nuestro compañero también vamos una carrera por cero vamos allá mi gente del enlai del enlai vamos a compartir el episodio mi gente con aquello que ya no lo hayan visto vamos allá del enlai vamos allá mi gente del enlai del enlai estamos aquí en vivo y en directo vamos allá mi gente segundo turno al bate vamos allá mi gente del enlai del enlai vamos allá bola no te ponche vlad y no te ponche vladimir vayas vamos allá lo primero que le digo y lo primero que hace la madre que lo parió es entrarle a pablo al sinvergüenza ahí está el rival bateando guay so vamos allá línea que va por primera vamos allá mi gente del enlai mi gente del enlai no te olvides suscribirte y activar la campanita para que la familia del team vayas siga creciendo vamos allá vamos allá tiro primera y el doble matanza por la vía 5 4 3 vamos allá vamos allá del enlai del enlai vamos allá mi gente la bola tiene distancia esa bola por el left field parece que se se fue mi gente tremendo tremendo cuadrangular para vladimir vayas ahí vamos suavecito corriendo ahí aplaude el entrenador vamos a ver si nos llevamos la victoria que son las que cuentan primero que son las que cuentan primero ahí vemos la repetición como el left field la intenta coger y se quedó vamos allá mi gente del enlai del enlai no te olvides de suscribirte al canal vamos allá vamos allá mi gente linea que va por primera vamos corriendo a pisar retirado vamos allá mi gente este es jazmany grandal Vamos allá mi gente, denle like, denle like Gracias por el apoyo que le estáis dando a los episodios mi gente Y por los consejos que me dais para seguir mejorando cada día Vamos allá mi gente, estamos ahí a la expectativa Ahí vemos la repetición Tremendo cuadrangular Cómo fue ese palo, vamos a ver Todavía sigo buscando la pelota Y allá mismo fue Vamos allá mi gente, denle like, denle like No te olvides de suscribirte Vamos allá mi gente Vamos allá, vamos allá, vamos allá Línea de FAO No bate de FAO Cómete un bocadillo con jamón de esos que le gustan a Yerlin Vamos allá mi gente, vamos allá, vamos allá Vamos allá, denle like Suscríbete, swing y abanica Segundo strike Vamos allá mi gente, vamos allá Bola, tres y dos, cuenta llena, cuatro carreras por dos, ganamos No te olvides de darle like al episodio Fly alto que la tiene el right field Captura Captura Vamos allá mi gente Y victoria para los Minnesota Twins Mi gente Creo que este va a ser el último partido de esta temporada Porque no hemos clasificado Ya cuando en el siguiente episodio vamos a empezar la temporada Del siguiente año Así que no te lo pierdas Gracias por el apoyo Suscríbete al canal Y vamos a ver que hacemos en la nueva temporada Para ver si podemos levantar un título con Minnesota Y ser campeones Vamos allá mi gente Déjame un like Recuerda que te estaré saludando en el próximo episodio Y nos vemos Hasta luego